Oiga compadre Esto ha sido muy duro Esto ha sido resposte Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo lo hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo lo hacía estremecer En el momento de la pasión Y que no creí que usted me acababa Que alboraba sin razón Y ella triste se quedaba Con todo lo que hacía yo Y que no creí que usted me acababa Pero ya todo cambió Yo tengo quien me quiera Tú no Yo tengo quien me pime Ya no me la tristeza Ya no me quien me lastime ¡Aquí va el mierdero! ¡Sí, señor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aquí va el mierdero! ¡Aquí va el mierdero! ¡Aquí va el mierdero! ¡Arriba, arriba, 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 Ya quiero que la gente lo diga conmigo A ver si se la saben Ya tengo quien me quiera ¡Duro! Que no me da tristeza ¡Oso, abrazura! Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me quiera Ya no me da tristeza Ya ni quien me la sirve Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me quiera Ya no me da tristeza Ya ni quien me la sirve ¡Gracias!